Empresario que nos escucha, llegó el momento de escuchar tu opinión. Vamos a celebrar nuevamente la encuesta del Índice del Empresario Puerto Riqueño. Recuerda que cada noviembre dejamos saber cuáles son las situaciones que afectan a tu empresa, al país para mejorar los retos económicos, los retos empresariales de cara al 2025 y que puedas tomar decisiones informadas sobre la situación económica de las regiones, de tu industria y tu sector. Necesitamos que colabores con tu opinión en la encuesta de la Cámara de Comercio Puerto Rico del Índice del Empresario. Contamos con ustedes.